Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué Mi verdad Por ti, cada ardiente deseo por ti, amor Y así desperté mi pasión por un coro Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error, bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo, no estás sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel, sigo fiel Me perdí por el mundo buscando saciar Y sé, no entendí que era solo tu amor que faltó Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo De suave sol encender el fuego, en tus labios yo sentí Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Miedo Miedo Bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumo, no estás sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Sigo fiel Yo capgo No estoy adicto a tu piel Tanto Tanto Ya no te abundant thế Tu piel Miedo Gracias.